Vamos a Godoy, estoy en contacto con el Intendente, un hecho trascendente hoy, abren el tránsito cuatro nuevos puentes de la autopista, uno el de Godoy, va a estar encabezando el acto virtualmente el Presidente de la Nación. Buenos días, Luis Ivancic. Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, a las 11 de la mañana va a haber una ceremonia muy importante y esperada ahí por la gente de Godoy, con presencia virtual es alguna y física es otra, de importantes autoridades. Contanos. Sí, por supuesto. Bueno, eso lo organiza todo Vialidad Nacional, pero bueno, nosotros bastante contentos porque se empiezan a terminar estas obras, ¿no? Yo creo que va a quedar un tiempo más para terminar la colectora. Aprovecho de decir que la gente que tiene que entrar a Godoy va a ser antes porque se pasan de largo muchísimos, igual que para entrar a la estación de servicio hay que bajar y entrar por Godoy a la estación de servicio, ¿no? Así que bueno, sí, contento porque es una obra que el puente de Godoy es el primero que se empezó prácticamente y bueno, y el último que se va a terminar porque teníamos problemas con la red de agua que va a Villaregina con un caño de gas, así que había varias obras importantes que había que modificar. Así que bueno, lo que es la colectora le está dando más trabajo de lo que ellos pensaban. Pero bueno, hoy ya sabemos que el puente está listo. ¿A qué hora? A las 11. ¿Pero en qué lugar se va a hacer la ceremonia? ¿Ahí sobre el puente o en la municipalidad? No, no. Vos sabés que por protocolo nos dijeron que Vialidad arma todo cerca de la YPF. No me dijeron el lugar exacto porque me están llamando, pero nadie la tiene bien clara. Hay que esperar que la gente de Vialidad y al agro armen en ese lugar. Pero es ahí, cerca de la YPF. Recién estaba en contacto Palmieri Bien, el vicegobernador. ¿Qué otras autoridades van a venir? Por el momento a mí me dijeron que invité a los intendentes acá del circuito. Y bueno, sé que por ejemplo Martín Doñate no puede venir. Viene Ana Mac. Y bueno, viene Gustavo Casa, que es el presidente de Vialidad Nacional. Y bueno, y algunas autoridades más que no me confirmaron de todos cuantos, pero tampoco por el tema del protocolo no querían que ser muchas personas y porque yo pregunté si había que hacer algún almuerzo al mediodía y me dijeron que no, por ese tema. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que ocurra ahí en Godoy. ¿Cómo estamos con el tema de la pandemia? ¿Vamos manejando? Sí, la pandemia es muy preocupada. Muy preocupada porque se siguen vacunando y seguimos con muchos problemas. Muchos casos. Por ahí la gente de afuera no lo ve, pero nosotros hoy estamos de vuelta, ya estamos en 40 casos y están aumentando. Entonces nos preocupa muchísimo eso. Pero bueno, hay veces que, por ejemplo, estos días nos estaban llamando para que habilitemos las ferias porque nosotros no las tenemos habilitadas, pero uno no es un capricho, simplemente es que nos preocupa muchísimo después los casos, ¿no? Entonces estamos tratando de que no se hagan esas clases de reuniones, ¿no? Así que por el momento vamos a seguir como estamos. Bueno, brava la gente para hacer caso, ¿no? Le cuesta entrar en razones con esto y mucho tiempo llevamos y se va agotando la paciencia, pero bueno, hay que por lo menos ahora este mes de agosto hay que extremar las precauciones. Bueno, Luis, siempre hay temas para tratar. Hoy estamos, digamos, en un hecho histórico y Godoy es protagonista, así que vamos a enfocar toda la parte informativa o periodística sobre este hecho que tendrá lugar a las 11 de la mañana. Bueno, menos mal que empezó de este lado la ruta, ¿no? Porque si no estaríamos todavía, veremos tantos años esperando esta realización. Pero... Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros bastante preocupados porque yo hace rato vengo haciendo críticas sobre la ruta 22 en la altura de Chichinale, Chelforó, ¿no? Y lo que es... Nosotros sabemos que lo que es autopista, autovía, lo que es eso de Chichinale a Godoy tampoco nos sirve por lo que nosotros vemos, porque sacan los guarderraes, por los cruces de ruta. Ojalá que se siga haciendo de la misma manera autopistas hasta Neuquén, ¿no? Ojalá que se continúe ese lugar de derroca a alguien que es tanto conflicto por los puentes, por los puentes. Nosotros lo que necesitamos es que nos sigan habiendo más accidentes o tantos accidentes como los que hay en la ruta 22, ¿no? Entonces, ojalá que esta obra se ponga en acuerdo en algunos pueblos y que se termine lo más rápido posible. Nosotros ya vemos lo que es ir ahora hasta Cervantes, la tranquilidad, uno va relajado, es otra cosa. Entonces, tenemos que luchar y ponernos de acuerdo para que se termine lo antes posible esta obra tan importante y tan millonaria, ¿no? Que sabemos que cuesta tanto, cambian de gobierno, y paren, empiezan los juicios a las empresas y siguen y después vuelven a arrancar y cuando vuelven a arrancar ya pasaron dos o tres años. Entonces, nos preocupa muchísimo. Lo que es en Cipolletti ver todo eso abandonado como estaba hasta hace tan poquito de tiempo, es tremendo, ¿no? Así que ojalá que se pongan de acuerdo y que se termine lo antes posible esta ruta. Ojalá. Alivia bastante el trabajo que están haciendo ahí, que decías recién, y que fue un reclamo de los intendentes del circuito Alto Valle Este. Bueno, los legisladores, todos hicieron causa común con el reclamo y el freseado ahí en el sector de Chichinales, Chilforó, Chimpay, alivia bastante, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que yo viajamos bastante seguido a Vierna y eso, bueno, en una camioneta pasas bien, pero en un auto toca abajo, ¿no? Es tremendo como están esos pedazos. Pero bueno, yo creo que con lo que hicieron el raspado ese, bueno, va a aliviar un poco. Pero bueno, ahí tienen que hacer el asfalto en modo de vuelta, o sea, o ponerle una capa o algo, pero bueno, ojalá que lo liciten pronto y se pueda hacer, por lo menos hasta Chilforó. Esa era la idea, dijo Gustavo Casas, espero que se cumplan. Bueno, te agradezco, Luis, que pasen una buena jornada ahí con la inauguración del puente y siempre hay algún tema que conversar, así que te llamaremos en cualquier momento. Muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia. Ahí estuvimos con el intendente de Godoy, Luis Ivancic, por FM Patagonia. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial, Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo.